Radio TV punto MX presenta y pues parece que los temas, yo creo que la gente anda en búsqueda de muchas respuestas o quiere decir que estamos haciendo como demasiadas preguntas, estamos diciendo bueno por qué estoy aquí, qué estoy haciendo y afortunadamente ya hay diferentes técnicas que lo que están ocasionando es que la gente vaya evolucionando, porque este proceso va a llevar a un camino y eso ha abierto la posibilidad de que los caminos, o sea que las veredas, pues presenten una, dos, tres diferentes facetas o simplemente estén basadas en diferentes teorías técnicas que van dando respuesta y que están solucionando o sea, están ocasionando que la gente esté medio menos loca y menos agresivos porque la verdad este mundo está muy loco, ya ven que todo el mundo se pelea, todo el mundo avienta el coche todo el mundo, todo hace y de repente pues no estamos viviendo, sin embargo el estrés nos está comiendo y es hora de que nosotros empecemos a generar un cambio a partir de lo que nosotros somos y ofrecemos para nuestra vida y pues después de esto, este chorazo de maldita, pues estén con nosotros, vamos a hablar de algo que seguramente ya lo has visto y seguramente a lo mejor eres como yo que de repente viste el libro y viste dos libros, tres libros y has escuchado y todo el mundo es coach y resulta que a lo mejor no sabes que esto puede ser una solución para ti pero se trata al menos de la programación neurolingüística y por eso invitamos a una experta bueno, además de que es conductora de TV, bueno, chequenla nomás y ella es coach de programación neurolingüística y es Flor Santillana, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Bien! Después de esta media hora que me aventé, no, no, no sé de lo peor, pero... No, Roberto, está súper, está súper porque como comunicólogos hablamos hasta por los codos pero si no nos expresamos no trascendimos, ¿estás de acuerdo? Resulta que se pegó en tímido, ¿no? En modo tímido, no, pues yo no, yo soy muy extrovertida la verdad, este... Ah, qué bueno, pero... No me dicen, oye, ¿qué pasó con el invitado? ¿Ya se durmió? ¿Qué pasa? ¿A poco no te ha pasado a ti? Porque tú tienes otro programa... Sí, tengo... Preséntate, por favor. Tengo programa de televisión, de radio y este... Y sí, justo fíjate, hace como una semana entrevisté a alguien que dije ¡Ay, qué bueno que viniste porque ya te entrevistaste tú solito! Te lo prometo que desde que inició la entrevista hasta que terminó, él fue el que habló, él dijo, él hizo todos sus proyectos, todo... O sea, yo dije, qué bueno que viniste para que te entrevistara porque no lo entrevisté, él solito se despoció. Pero yo prefiero a esa gente... Ah, sí, claro. A la que de plano, te tienes que mover, ¿no? Y dices, oye, ¿qué onda? Y además cuando tienen los puestos estos enormes, ¿no? Que justamente esto tiene que ver un poquito con lo que nos vas a compartir porque habla de que, pues digo, a mucha gente le impone esta cuestión. Tenemos aquí como tres soles, por si no, unas luces así. Y de repente la gente como que la cámara, el micrófono, pues sí les inhibe, ¿no? Y resulta que pueden ser los directores de una mega empresa y cero, no hablan nada, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con esto de la programación neurolingüística, ¿no? A lo mejor la autoestima necesita que le ayudes, que a través de esto que tú nos vas a explicar, para que podamos, este... Bueno, lo estamos hablando en el caso de alguien que tiene esos puestos y que de repente se tiene que enfrentar a una audiencia y, pues, no. Bueno, lo que sucede... ¿Qué puede pasar en este caso? A ver, platícame. Con los directivos, por ejemplo, si necesitarían... Alguien que tiene autoridad. Alguien que tiene un puestos. Alguien que tiene autoridad y que tiene que hablar, que tiene que expresar, que tiene que persuadir a la gente, ¿sí? Sí sería necesario recomendarle, pues, que se tome un cursito de menos, ¿no? Digo, que proyecte, que atrape a la audiencia. Pero además tiene mucho que ver hasta con el tono de la voz, Roberto. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. A ver, ¿por qué con la voz? Mira, por ejemplo, como locutores, los locutores no me dejarán mentir. Ahorita tú, antes de que entráramos... Tiene otra voz, totalmente, totalmente, sí es cierto. Y cuando empezaste a hablar yo dije, ¡guau, qué bonita voz! Bueno, me va a contratar, ya verás. Entonces, transmite, transmite, te contagia. Y eso es lo que necesita la gente que está parada ante una cámara, ante un micrófono, ¿no? Que es proyectar, persuadir y atrapar a la audiencia. Pero muchas veces no solamente la gente que nos dedicamos a esto, sino también el hecho... Ya todos somos negociadores. Sí, todos somos vendedores. Bueno, vamos a ponerlo en negociadores. O sea, la idea es tener como una relación de ganar-ganar. Exacto. O sea, incluso hasta para pedir una comida, para pedir el auto, para que te bajen los impuestos. O sea, no sé, o simplemente, incluso hasta para invitar a la chica o al novio en cuestión. Pues también tienes que expresarte. Eso es muy importante. Entonces, si tú no expresas... Si no atrapas. Si no tienes la oración, si no logras tener esa congruencia, ¿no? Porque vamos a hablar de que lo que se necesita es una congruencia con respecto a cómo hablas, lo que estás emitiendo y además cómo lo estás sintiendo, porque también es factor cómo estás proyectándolo, ¿no? Es correcto. Fíjate que, de hecho, la programación neurolingüística nos habla mucho de eso. Igual me ayuda. ¿No? Para latines. No, hombre, tú eres muy extrovertido. Mira, lo que es la programación neurolingüística, como su nombre lo dice, viene del vocablo o los vocablos que es neuro a través de la mente, lingüística a través del habla. Claro. Entonces, aquí sí tenemos que conectar los dos hemisferios para decir lo que yo estoy pensando y estoy hablando, lo voy a proyectar, lo voy a hacer, lo voy a llevar a cabo, va a ser una realidad. Entonces, es muy importante, por ejemplo, ¿cómo escuchas tú un enunciado en donde yo digo, no quiero estar enfermo? No, no quiero estar enfermo. De entrada hay una contradicción, porque estás negando y estás hablando, quiero estar enfermo. Exactamente. O sea, ahí el enunciado correcto es quiero estar sana o quiero estar sano o voy a estar sano, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablas de entrada en un no, ya es la negación, como dices tú. Enfermo, estamos hablando de lo que no queremos, que es la enfermedad, en vez de hablar de la sanación. Además, estamos hablando de que, bueno, lo que tengo entendido es que para el cerebro no distingue… La palabra no. Exacto, la palabra no. No la reconoce. Y también en el caso de la… por ejemplo, cuando tú estás diciendo enfermedad ya de entrada, ya tienes una imagen, o sea, ya tienes un concepto que creaste y que de hecho no solamente tú lo creaste, sino ya viene, ya lo heredaste, o sea, tus papás ya lo tienen ahí, tus abuelos, ¿no? Entonces… Es que acabas de decir algo bien interesante. Fíjate que la… Fíjate que es fácil desprogramar eso. Exactamente. Acuérdate que primero en los días decían, no, no comas esto. Ah, no, sí. No te salgas, no te duermas tarde. Y tu mente dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Explícame por qué no, porque el que te diga no hagas esto, no, o sea, te confunde, te detiene y te pone como en pausa, pero tú dices, bueno, pero ¿por qué no? Claro. ¿No? Ya desde ahí. Y precisamente acabas de decir algo muy interesante que es a través de imágenes. Todo en nuestra mente, todo en nuestra vida, entra a través de las imágenes. Entonces, si yo te digo, si tú vas en la carretera y yo te digo, adelante hay un accidente, aunque no lo estés viendo, te impacta, ¿estás de acuerdo? Claro. ¿Sí? El hecho de que vayas en la misma carretera y veas un tenedor, un cuchillo y una cuchara, te dice que próximamente vas a encontrar un lugar para comer. O simplemente, siempre con el hecho de que tú me digas, me digas, oye, desayunas, tal cosa, no, pues yo ya me lo imaginé. Sí, o si yo te platico algo, ya desde que te estoy platicando algo, ya estoy emitiendo las imágenes. Claro. ¿No? Y por ejemplo hay una frase que dice, si lo tienes en tu mente, lo tienes en tu vida. En tu realidad, o sea, exacto. En tu realidad. Si tú te lo estás imaginando, igual las imágenes pueden ser muy agresivas, las imágenes tú las pones en tu mente. Entonces, es muy importante siempre estar pensando positivamente. O sea, es mentira eso de que no, yo puedo pensar lo que yo quiera y me ver súper bien. No es cierto, porque tú lo estás proyectando. Es como cuando haces un presupuesto, una proyección a futuro, obviamente tú estás alineándote en un universo sobre lo que estás pensando. No, si piensas en carencia, hay mucha gente que curiosamente dice, es que nunca me alcanza el dinero, y es que yo siempre que voy al banco hay una fila de gente, y tú qué crees que va a encontrar esa gente cuando llega al banco. Un montón de gente. Exactamente, porque ya se está anticipando. Hay que llevarse un libro, oigan, les sugiero una de programación neurolingüística en lo que ustedes están esperando en el banco, si es que no tienen las aplicaciones para hacer los movimientos desde la comodidad de su casa, ¿verdad? Claro, claro, pero entonces de esto habla la programación neurolingüística, de cómo conectamos nuestro cerebro, nuestros hemisferios, nuestras neuronas, y en qué es en lo que estamos pensando, te digo, si lo tienes en tu mente, lo vas a tener en tu vida seguramente. ¿Cómo estás vibrando? ¿Qué estás atrayendo? ¿Qué tipo de gente estás atrayendo? Si quieres ser una persona exitosa, pues ya desde ahí hay que juntarnos con gente exitosa. Mira, suena, yo creo que el cuestionamiento siempre es esto de, ¿cómo le hago para conocer gente exitosa, no? Afortunadamente ahora las redes sociales nos permiten tener acceso a mucha gente, o sea, gente que no conocíamos, gente que nos, que incluso está en otras latitudes y la conexión permite precisamente como que se vaya creando esa red de complicidades, vamos a llamarla. Es correcto. Entonces, este, si es muy curioso, incluso para los tímidos, por ejemplo, yo soy muy malo con las redes, lo debo de reconocer. Ok. Y este, y sin embargo, pues han crecido como el pasto, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué onda? No, es que ahorita el que no maneja las redes. Sí, porque ya más gente que jamás en la vida te hubieras imaginado que iba a llegar a tu vida. Claro. Bueno, perdón hablar de esto, pero este, pero pasa, ya estamos muy cerca y el mismo contacto te va desarrollando, te permite que te atrevas. Claro, y la verdad es que sí, las redes son lo de hoy, porque ya el que no maneja las redes es que es súper raro. Por ejemplo, yo en mi caso te puedo decir. Porque tiene muchos años, también como yo. No, yo creo que no es como una limitante, ya después, este, con el tiempo, yo creo que te vas involucrando un poquito más, porque a veces sí, el mismo tipo de trabajo que manejas te va obligando a tener cierto tipo de cosas. Por ejemplo, te puedo decir que en mi caso yo era muy renuente a tener un Twitter, ¿no? Y ahorita tengo cinco mil seguidores. Ah, no, pues te vas muy bien. Entonces yo digo. Y ya me salieron después. Sí, ¿eh? Y cómo le hice, quién sabe, ¿no? Pero yo diario tuiteo algo, algo de importancia también, ¿no? Ya sabes que el hashtag tiene que estar, tiene que ir alineado con ciertas normas, porque también hay unas estrategias que son para las redes sociales y todo eso. No, pero sí, lo que es la programación neurolingüística tiene mucho que ver con lo que estás pensando, con lo que estás alineando en tu universo, lo que estás alineando en tu mente, ¿no? Entonces, el atraer al mismo tipo de gente que tú está, vamos, ahorita, por ejemplo, tú decías, si van a estudiar programación neurolingüística y les regalan un libro, pues de menos ábranlo, de menos léanlo. Y eso es pedrado para mí, porque por ahí tengo unos libros que tengo pendiente de leer, pero afortunadamente nos hacen llegar muchos y luego, pues aunque uno le lea un rato, porque sí, sí le leemos, sí leemos en la mañana. Ah, claro. Ahí traigo, bueno, sí, ahorita abro el coche y te vas a encontrar dos, tres libros. Ajá. O sea, siempre. Y en la noche, pues ya sabes que tienes uno aquí, empezaste aquel y luego, luego somos de repente como bien fieles con los libros. Ajá, 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 porque agarras uno, luego otro, luego otro, y ahí te vas, te la vas campechaniando. Bueno. O terminas comprando el que ya compraste. Exacto. Pasa mucho. Híjole, este ya lo tengo doble. Pero bueno, igual se dona o se regala para el libro. Y lo regalas, ¿no? Sí. Pero bueno, de lo que se trata. Pero entonces, yo me voy por muchas veredas. Sí, 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 adelante. Este, vamos a hablar de alguien que en su familia siempre escuchó nos, que siempre los cercaron, y que de hecho pasa muy seguido. Yo, aquí ha venido gente que en la entrevista me dicen, es que a mí me obligaron a, mi papá tiene una empresa, entonces yo terminé siendo el gerente de la empresa, pero no me gusta. O yo quería estudiar teatro, y resulta que no estudié teatro, hasta que, pues, dejé el título. O sea, pasa mucho. Claro. O yo me casé con, porque resulta que, pues, era como que la opción incluso, ¿no? Bueno, qué triste en realidad, pero de lo que se trata es también de romper paradigmas. Por eso, entonces, ¿cómo te ayuda el, el, cómo le haces? Entonces, por ejemplo, tú me dices, bueno, hay que, hay que buscar la gente, pero, ¿cómo le haces cuando no encuentras y de repente te topas con la programación neurolingüística? Mira, los nos o los límites nada más existen en tu cabeza. Sí, quiero que sepas que no podemos señalar ni enjuiciar a nadie, porque nosotros nos compramos de día de un no. Claro. O sea, siempre puedes cambiar, siempre, ¿a partir de dónde y a partir de qué? De que tú quieras, ¿no? O que te duela mucho, ¿no? Porque son los dos caminos para devolución. Claro. O sea, uno, que tú tengas, como que ya traigas el chip de emprendedor, vamos a ponerlo en esas palabras, y entonces agarras y te lances, ¿no? Y otra, como yo, que también es como el Borras, o sea, por los que no saben, o sea, el Borras era un comediante que surgió en la familia, los verbales de Peral Villo, o sea, muy afamado, así que, o sea, que no sabía y se aventaba. Bueno, así sabemos algunos. Y hay otros que les duele tanto la situación, como llaman el, la inspiración incómoda, alguna vez se lo escuché a algún líder de multinivel, entonces, este, Sergio Rivera, por cierto. Ah, ok. Entonces, este, saludos, sí, 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 lo conocen en la red de, 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 Agui. Sí, entonces, este, o sea, tanto te duele el clavo en el zapato, que llega un momento que dices, ya no hay para más que para adelante, ¿no? Que ese es de otro cubano que también. Sí. Ya murió. Que hasta en avión, tenía su avión y se... Pues te digo que de lo que se trata es de reprogramar. Se va, los tres caminos son válidos, o en este caso, el, eh, la programación neurolingüística te ayuda para, para cortar este camino, para que no se te pase tanto tiempo, para llegar a lo que quieres. Mira, de lo que se trata no es de, de, como de meter el, el dedo en la llaga. Y decir, ay, este, es que en mi casa y yo sufría mucho, no. No, pero hay gente que así lo, 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 lo vive, de hecho, lo vive. No, y hay gente que de hecho, este, va al trauma y quiere trabajar en el trauma. Ahí sí yo les recomendaría, partan de cero. Ok. Como que nunca han tenido la famosa familia donde todo mundo los limitaba, donde decían que era la oveja negra. O sea, ustedes partan de cero, de ningún trauma, porque el que, o sea, hay técnicas que te regresan al dolor para que del dolor tú crezcas. Claro. Y no es necesario, Roberto. No es necesario. O sea, ¿qué necesidad? Si lo podemos hacer tan divertido, ¿para qué sufrirlo? Digo yo, ¿no? O sea. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero de repente sí sucede que, digo, aquí esta mesa, pues ya llevamos no sé cuánta gente que ha pasado y se ha sentado con nosotros. Claro. Y sin querer siempre hay una, una, una plática que llega a, dejan, dejan, este, bueno, asoman un poco de ese pasado. Ajá. Practica, práctica, total access. Exacto. Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. Qué buena plática. Qué buena plática. Qué buena plática. Cu規bit. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué más haría yo para hacerlo divertido? ¿Qué más es posible? Es lo que decía, por ejemplo, Walt Disney, ¿no? Si lo tienes en tu mente, lo tienes en tu vida. De hecho, aquello que tú quieras alcanzar, siempre alíñate primero con imágenes. Primero alíñate con lo que tú quieres y atraelo. O sea, nada es imposible. Dime, Roberto, ¿qué es imposible en este mundo? Pues, si te pones a ver en los imposibles, lo más seguro es que te vas a aburrir mucho y te vas a complicar mucho la vida. Exactamente. Entonces, mira, por ejemplo, tú me acabas de decir hace un rato cosa que yo no lo creo, que eres tímido. Digo, ¿cómo puede ser tímido una persona? ¿Verdad que soy tímido? Aquí mi productora que me diga, viene y me da unos zapes. Tiene una vida exitosa, tiene una revista, tiene un programa de radio, es comunicólogo, a ver, ustedes díganme. No soy comunicólogo, que eso es lo curioso. ¿No eres comunicólogo? A ver, platícame. Ahí se las debo, para la siguiente vida. Pero tengo muchos amigos que sí estudiaron eso, así que yo creo que con tantos cafés que nos hemos aventado. Claro. Y tantos desvelos, es que de repente. Qué rico es el café, ¿verdad? Ay, no me digas. Ahorita se me antojo uno, pero. A mí también. Pero bueno, ahorita que terminamos el programa nos vamos a ir por un café que además. Nos vamos a ir por un café. Hay unos que, pero no nos vamos a mencionar porque ni sé mucha, o sea. No, no, entonces. No nos han dado. No hay que hacer descomercial gratis, no. Y ni un date nos han traído, pero bueno. Exacto. Oye, entonces, ¿qué ha cambiado en tu vida a partir de que tú ya practicas esta cuestión de la programación neurolingüística? Y a partir de que tú practicas esta, o sea, conjuntas estas dos, porque no se disocia, ¿no? Bueno, mira. O sea, lo que es access y la programación neurolingüística. Lo que sí te quiero contar, Roberto, es que iniciamos el programa diciendo que este mundo de locos. Yo sí te quiero confesar algo, que yo sí necesito estar loca para subsistir en este mundo. Entonces, me declaro completamente loca. Ajá. Soy una persona que también como tú, soy un poquito introvertida. O sea, mi vida personal es como muy reservada. Claro. Soy comunicóloga, pero ahí sí soy súper extrovertida. Claro. Sin embargo, yo soy una niña que nunca aceptó el no como respuesta. O sea, en la escuela me decían no y ¿cómo de que no? Mi papá, mi mamá me decían que no y pues ¿cómo de que no? Entonces, siento yo que toda la vida he aplicado lo que es la programación neurolingüística. ¿Por qué? Empíricamente, ¿no? Digo, igual de ahí. Empíricamente, sí. Ya después con la técnica, exactamente. Claro. Pero alguna vez, este, yo dije quiero ser modelo y quiero estar en una pasarela y nunca me quedé con las ganas de hacer lo que yo quería hacer. Entonces, fui modelo de foto fija, estuve en pasarelas, estuve en televisión y estuve en revistas. Entonces, digo, realmente nunca acepté un no por respuesta. Y si ustedes hacen de su vida también el que siempre se les abran las puertas, de que siempre estén con una técnica de cómo programar su vida y ir hacia adelante, eso lo pueden hacer. Si lo tienes en tu mente, lo tienes en tu vida. Si estás alineada con el universo y lo que tú quieres lograr, nada te detiene. Nada te detiene. O sea, solo que tú quieras hacerlo. O sea, ¿quién te dice que no y por qué no? No. Pues, ahí está. Esa me parece que es un camino que algunos pueden transitar o los que decían, acuérdense que aquí las opciones se dan y cada uno es el que va eligiendo porque puede decidirlo, ¿no? Exactamente. Entonces, sigan por favor a Flor Santillana en sus redes, en Twitter, en arroba Flor Santillana y en el Fanpage en Facebook a través de Flor Santillana Tips. Oye, pues ha sido un gusto que hayas venido aquí a La Buena Vida. Ay, el gusto es para mí, Roberto. Y este, y prometo que para la próxima sí te dejo hablar. ¡Ah! Oigan. Lo bueno es que es introvertido, ¿eh? Ahorita apagan esto y van a ver. Soy como Gloria Trevi, o sea, le apagaban la cámara y chum. Pero bueno, caía bajo los enflujos de Sergio Andrade. No, pero de veras qué gusto y qué placer el haber estado hoy aquí en tu programa. En La Buena Vida de eso se trata. Y sí, y sí es Buena Vida porque créeme que, que justo yo soy de las personas que digo, es que yo voy a hacer eso y nada te detiene. De verdad, si lo tienen en su mente, lo tienen en su vida. Pues ahí está. Oigan, pues vamos a seguirla pasando bien aquí en La Buena Vida. Regresamos, no se vayan. Y sí, y sí, y sí, y sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.